Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Es momento de reencontrarnos y por eso estamos aquí desde los estudios del VER TV en la ciudad de Venado Tuerto al sur de la provincia de Santa Fe para hacer una vez más nuestros pueblos, nuestros barrios y tener las voces de los distintos protagonistas que hacen en lo cotidiano desde las diferentes acciones, desde los diferentes sectores, lugares a la ciudad de Venado Tuerto pero también las novedades que surgen desde la región. Convertimos como siempre la presentación de nuestro programa y por supuesto el agradecimiento fundamental para vos que estás del otro lado y nos seguís acompañando. Presentación y ya venimos. En esta edición vamos a hacer honor y tener como eje a la parte de nuestro nombre, de este programa, que dice Nuestros Barrios. Por lo tanto vamos a viajar a algunas otras localidades porque la información nos lleva a recorrer pero vamos a pasear por las distintas calles y lugares de la ciudad benadense. Nos vamos al Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez, protagonista aún más en esta situación que ya todos conocemos que se transita, enmarcado en la pandemia, pero desde otra mirada que tiene que ver con las donaciones. Vamos a escuchar al Doctor Mario Perichón, quien forma parte de CUDAIO, este Instituto de Registro Provincial de Donantes y de aquellos que necesitan un órgano para poder continuar con una vida, para mejorar esa calidad de vida. Pero aquí el protagonista es el Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez porque buscan finalmente establecerlo como un hospital donante. Vamos a enterarnos de qué se trata, cómo establecen este proyecto, de qué modo se convertirá finalmente esta idea en una concreción, en materializarlo y por supuesto, como siempre te decimos, donar salvavidas. Bueno, la verdad que para nosotros es una satisfacción. Ayer, antes de ayer, hicimos un donante nuevo en el hospital, donante muy orgánico que hubo en el hospital y es el cuarto que lleva el hospital durante este año y sobre todo teniendo en cuenta la pandemia. Nosotros ya habíamos detectado el año pasado la posibilidad de poder transformar, poner en marcha un programa que se denomina Hospital Donante, que es tratar de dar una cobertura inicial y una capacitación inicial a todo el personal, el recurso humano del hospital para concientizar con respecto a la donación y después, digamos, son actividades más técnicas para formar y capacitar grupos de trabajo y para poder detectar. Nosotros ya tenemos en el hospital, el CUDAIO tiene un coordinador operativo médico y una fellow que también están en el hospital y una abogada que es lo que exige el modelo de hospital donante. O sea que la idea era el año pasado transformarlo y empezar a trabajar, pero bueno, la primera reunión la teníamos allá por los primeros días de abril y con la pandemia tuvimos que suspender todo. A pesar de eso, el hospital el año pasado hizo tres donantes multiorgánicos en lo que va del año cuatro. La verdad que realmente se merece el hospital darle un vuelo a través de este programa que no solamente es capacitación, sino también tiene que ver con dotar al hospital de alguna infraestructura, de alguna aparatología que pueda ser importante para la detección y para el diagnóstico fundamentalmente de la muerte encefálica. Yo tuve una reunión el viernes pasado en el hospital, el sábado pasado, en el hospital con el director y con los neurólogos que cuenta el hospital Gutiérrez para ponernos de acuerdo en cómo capacitarlos para lo que yo te decía, manejar este aparato y poder hacer los diagnósticos de muerte cerebral, que es la primera parte de la posibilidad de llevar adelante un operativo de donación de órganos. También vincula al hospital en forma más directa al Cudayo y por ende a Rincucay. La provincia de Santa Fe durante todo el año 2020 fue la segunda provincia en procuración de órganos y tejidos. En este momento sigue estando segunda en procuración de órganos y tejidos y tenemos el hospital Clemente Álvarez, que es el hospital que más donantes consiguió tanto en el 2020 como en lo que va del 2021. Así que creo que eso nos pone dentro de todo contentos por haber podido sostener en medio de todos los cambios de protocolo y de accionarios que tuvimos que tener. Yo le recuerdo a la gente que no teníamos vuelos comerciales para llevar los órganos, no teníamos traslados porque a veces los traslados terrestres, los límites provinciales estaban cerrados, así que teníamos que hacer postas con las distintas provincias para por vía terrestre llevar los órganos que llegaron en tiempo y forma. Ha sido un aprendizaje para todos, no la pandemia. Y seguimos en la ciudad de Venado Tuerto para escuchar en este caso a Sofía Galnares, una de las integrantes del equipo del gobierno de Venado Tuerto, quien se refiere a las diferentes acciones que vienen haciendo distintas propuestas como Ecoideatón Joven, ideas, proyectos que ya se están llevando a cabo, pero también este grupo de personas que se han convertido en voluntarios ambientales, así los definimos. Y en este caso ya podrás ver en los distintos barrios de la ciudad de Venado Tuerto en diferentes puntos, diferentes lugares, por ejemplo, las campanas, donde podés acercar tus residuos y de este modo hacer una separación directa. Por otro lado, si prestaste atención, vas a ver el proyecto que ya se concretó a través de los distintos aparatos, los distintos recipientes que han colocado también en puntos estratégicos de la ciudad, bajo el proyecto Sin Colillas, donde aquellas personas que sean fumadoras pueden arrojar la colilla y de este modo evitar la contaminación y que tantos años tarda en degradarse. Pero muchas más son las acciones y es por esto que Sofía Galnares nos va a contar la cantidad de voluntarios que hoy ya forman parte, de qué modo despliegan las diferentes actividades, también hace el repaso por esta actividad de Benita al Parque, que se desarrolló el domingo pasado y así muchos anteriores, y seguramente va a tener lugar los próximos domingos. Benita al Parque, en el parque municipal, donde encontrás a muchos emprendedores, fundamentalmente pudiendo acceder a alimentos cosechados, naturales, realmente sanos, desde la huerta, desde una producción artesanal, a tu mesa, a tu casa, y entre otras propuestas, es por esto que escuchamos a Sofía Galnares, para enterarnos cómo recorre la ciudad de Venado Tuerto por un objetivo más sustentable. Que es grato ver que cada vez son más jóvenes, y no solo jóvenes, porque algo que nos sorprende es eso, sobre todo en Reciclar Venado, hay muchos vecinos y vecinas que se animaron, y que cuando les preguntamos cómo vivieron todo este proceso de participar como voluntarios en su ciudad, nos manifestaban esto, ¿no?, de la confianza, de decir, la verdad que me animé, que ahora se puede, me gusta, me gusta involucrarme, y desde un lugar que es el del vecino de a pie. Acá no se mezcla con ningún partido político, sino que es la camiseta de la ciudad, la camiseta de Reciclar Venado, lo mismo la camiseta de mayores cuidados. Entonces eso, la verdad que es muy grato. La verdad que cuando iniciamos la gestión municipal, una de las cuestiones que nos pidió nuestro Intendente Leonel Charela fue, en la cuestión medioambiental es necesario que los vecinos se involucren. Y a partir de ahí, es que fuimos generando todo el paso a paso de la campaña de Reciclar Venado, e indudablemente los resultados de hoy vienen de la mano de que los vecinos y vecinas que se involucraron como voluntarios lo son a la hora de salir a caminar y explicarles a otros vecinos, pero también todos los vecinos que ven que esa campana se recolecta día a día, que no hay ninguna desbordada, y eso es un enorme trabajo articulado de las distintas áreas. La idea es que en el Benita del Parque, este fin de semana, desde el área de medioambiente, vamos a estar con todo lo que es el ecopunto, va a estar también preparado para todo aquel que quiera llevar su residuo electrónico, que es algo que empezamos a trabajar hace un tiempo, con por ejemplo la Escuela 602, para recuperar ese residuo electrónico. Bueno, todos los días los vecinos lo pueden llevar tranquilamente a la estación intermedia que quedan Matás y Ruta 8, lo mismo que los neumáticos, ¿cierto? Pero en esta ocasión, el fin de semana, vamos a estar el domingo de 10 y media a 1 de la tarde en el Benita del Parque, recibiendo ese tipo de residuos, que además se le entrega un certificado de exposición final. Venimos trabajando silenciosamente con las instituciones, haciendo reuniones periódicas y venimos trabajando mucho, se generaron muchas instancias, desde todo lo que fue el tema de las viandas, ahora estamos trabajando con la campaña del frío, generamos acuerdos, de hecho con lo recaudado, ahora la idea es empezar a pensar en la compra de zapatillas, porque son las propias instituciones las que ven que la demanda tiene que ver con zapatillas, sobre todo para muchos chicos y chicas que volvieron al cole, y estamos trabajando en eso, también en algunos cursos que seguramente en los próximos días o semanas vamos a estar contándoles con más detalle. Y ahora sí, tomamos la ruta para viajar hacia Arribeños, allí una vez más la labor de la periodista del VerTV, Marina Bridger, nos permite descubrir qué sucede desde diferentes aspectos. Vamos hacia el lado del deporte, pero en este caso para el escenario que permite desarrollar a un deporte tan tradicional como es el fútbol. Vamos a enterarnos a través de la palabra del director de Deporte y Juventud de dicha localidad, cuáles son las reparaciones, los arreglos, las modificaciones que están proyectando y ya concretando en la cancha de fútbol de Arribeños. Sí, bueno, como verás las máquinas trabajando en la ampliación de la pista y también en la realización de una cancha de fútbol, bueno, una cancha de fútbol grande como para uso común, para la población y también para el club Huracán, para que pueda venir a entrenar con inferiores y bueno, tengo un lugar bien ubicado y cómodo para poder entrenar, una cancha reglamentaria con redes de contención, bueno, así que nos pone contentos, un gran trabajo de la gente de Red Vial. Esto aproximadamente en 10 días, estamos hablando de todo en general, no es solamente la cancha, sino lo que es el polideportivo, bueno, se han hecho, como bien lo hablábamos fuera del aire, lo que es parrillero, banco, mesa, toda iluminación LED, la extensión de la pista, como bien te lo marcaba, para que la gente que realiza atletismo, caminata o ciclismo pueda venir a entrenar acá, había una pista muy pequeña, ahora la pista va a quedar de 830 metros, así que bueno, nos pone contentos que quede todo concentrado lo deportivo, bien ubicado en el corazón de Arribeños, y bueno, y el polideportivo Nino López, que también ya está finalizando la obra y va a ser pronto inaugurado, ¿no? Mirá, están trayendo tierra de la ruta, que fue tierra que fue sobrando de la obra, así que bueno, se necesita bastante cantidad porque es un bajo muy pronunciado. Sí, inundable además de eso, ¿no? Sí, sí, por eso, se está buscando nivelarlo para que los días que llueve se pueda entrenar igualmente. Te vuelvo a repetir, parece algo simple, pero es un gran trabajo de Red Vial que tiene para un par de días, ¿no? Bien. Nueva cancha de fútbol en Arribeños, seguramente pronto y ojalá así sea, ya puedan estar los jugadores y las jugadoras disfrutando de este lugar, por supuesto, enmarcado en los permisos y las normas que se requiera por esta situación que seguimos transitando. Y seguimos enmarcados en el ámbito del deporte, nos volvemos a la ciudad de Benadotuerto, pero vamos a escucharlo a él que hoy se encuentra en Europa. Hablamos del joven benadense Agustín Mastri, jugador de tenis desde hace muchísimos años, se abraza a esta pasión, ha transitado, ha sido parte de muchísimos torneos, logrando realmente muy buenos puestos, logrando sus objetivos, pero no se detiene, no se detiene su ilusión, su vocación, su deseo y seguir desafiándose frente al tenis. Hoy se encuentra en Europa para jugar el torneo en Francia. Vamos a escuchar cuál es su experiencia y además aprovechamos para enterarnos qué es lo que sucede en Francia. Agustín Mastri, desde Benadotuerto, para el mundo, gracias al tenis. ¿Ya tenías idea qué nivel te ibas a encontrar de rivales? Sí, más o menos, sí. Ya tenía una idea, sí. Por el nivel que tengo yo, es como que vas jugando tu nivel o tu nivel un poco más y un poco menos. Siempre se mantiene ahí. ¿Y ahora cómo sigue la actividad? ¿Ya arrancás un torneo nuevo? El jueves. El jueves. Y ahí también. ¿El nivel es parecido a todos los torneos? ¿Son todos similares o van cambiando por ahí? Sí, sí, bastante parecido a todos los torneos. Obviamente que hay torneos donde hay más nivel porque hay dos tipos de torneos. Están los torneos abiertos, que se juegan todas las categorías hasta un cierto nivel. Y están los torneos limitados. Por ejemplo, en Francia es así. Las categorías son, no te digo todas, te digo unas pares nomás. Cuatro sextos, dos sextos, un sexto, cero, menos dos, menos cuatro, menos quince y promocional. Ahí, si vos jugás un torneo limitado, por ejemplo, jugás un torneo limitado a cero, pueden jugar solo desde cuatro sextos o menos hasta cero. Cada vez, por ejemplo, cuatro sextos es peor que dos sextos, es peor que un sexto, es peor que cero, es peor que menos dos y así. Y si juegas abierto, lo pueden jugar cualquier jugador que tenga ranking. No hay un límite. ¿Participas jugadores de todos lados o son predominantemente de Francia? Predominantemente de Francia, obviamente, pero de todo el mundo, sí. Ajá. Bien. Bueno, también una linda experiencia eso del intercambio, de conocer gente de distintos lugares. Sí, sí, muy lindo, muy lindo, porque jugás con chicos de todos lados y también yo estoy con los compañeros que yo estoy, hay de todos lados. Y ya estuvimos recorriendo también la ciudad de esta, Ruán, el centro, un poco todo, sí, 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 estuvimos, estuvimos. ¿Cómo es Ruán ahí, la ciudad donde estamos? Es muy linda, muy linda, tiene lindas construcciones, tiene una catedral que es muy, muy, muy linda. Y después, más o menos, como son las ciudades, por lo menos que yo fui en Francia, medias parecidas, con las calles angostas, las construcciones antiguas, todo muy lindo. Agustín, te vemos ahí con barbijo, ya que estás, usamos un poco de corresponsal, si querés. Contanos cómo está el tema ahí en Francia, con el tema del coronavirus, con las restricciones. ¿Te encontraste cosas muy distintas a las que vivías acá en Venado? Sí, lo que es diferente es que en los espacios públicos, así en la calle, afuera, al aire libre, usan muy, muy poco barbijo, te diría que casi nada, nada, ya no usan más barbijo. En los ambientes cerrados, sí, sí usan, usan todos, es obligatorio, o en los transportes públicos también, es obligatorio. Pero después es esa la diferencia nomás, que al aire libre no usan barbijo. ¿Y los torneos son con público, ahí puede asistir la gente? Sí, 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 puede asistir la gente. Y hay más acerca del deporte, volvemos y nos establecemos aquí en la ciudad de Venado Tuerto, y en este caso, otro deporte que ya tiene un montón de participantes, que se ha ido ampliando los adherentes al ciclismo. En este caso, necesitan un espacio, y hablamos del velódromo. Vamos a escuchar a Luis Pieraccini, presidente del Club de Ciclistas de la Ciudad Benadense, quien se refiere a la reunión que mantuvieron con el gobernador Omar Perotti, para poder revisar esto, y anticipó que seguramente regrese la actividad. Más deporte, más encuentros, pero también más desarrollo de las herramientas necesarias. Tanto a nosotros, por el Club Ciclista Mario Matiú, como a la Asociación Civil Ciclista Unido de Venado Tuerto, que se acabó de formar, y fuimos los dos presidentes, Hugo Funes y yo, a hablar con el señor gobernador. Le entregamos la carpeta con todos los presupuestos, estaba interiorizado el tema, preguntó por qué se hacía de asfalto y no de hormigón, como están hechos todos los velódromos del país. Y bueno, le explicamos que si al hacerlo de hormigón hay que levantar el asfalto, tenemos que levantar los dos cordones, tanto el interno como el externo, y por ahí tenemos que tocar la base, entonces la idea era volverlo a hacer en el mismo material. Que la decisión está para hacerlo, le pasamos el presupuesto de eso, el presupuesto para hacer el palco, el cerramiento de todo el velódromo, por cuestiones de seguridad, y el tema de las luces. Y bueno, nos pidió encarecidamente que en el momento que empiece la obra, ambas instituciones, sean los que lleven el control de cómo se está ejecutando la misma, para no tener el mismo problema que tuvimos en la repagmentación anterior. Salimos de ahí muy conformes, ambos presidentes, pensando que, bueno, estando la decisión política ya de realizarlo, con la palabra del gobernador, la palabra de José Luis Freire, y el apoyo, como te decía, de Pablo Rada, desde aquí de Venado Tuerto, no sabemos en qué tiempo, pero que la obra, estamos muy convencidos que se va a realizar, y esperemos que queden las condiciones óptimas que teníamos antes de la repagmentación, que se hizo hace, desde octubre del 2018, que no se pueden hacer competencias, porque ya habían empezado con las obras en el parque municipal. Sí, sí, la idea es que, bueno, en distintos lugares del país ya empezaron a poner fecha, hay lugares que ya se están corriendo, como en Provincia de Buenos Aires, y para buscar instalarlo en el calendario, que nos vayan guardando fecha, provisoriamente subimos, siempre y cuando estén las condiciones sanitarias que se puedan realizar, y que también la gente del hospital, en caso, como hablábamos siempre, haya alguna caída o algo, no tengan saturado el sistema de salud, y que puedan atender, si llega a haber alguna caída, estamos programando para el 22 de agosto, en el barrio General San Martín, como habíamos programado para mayo, que no se pudo hacer, y después la nueva edición del Gran Premio Ciudadano Tuerto, en el circuito que tenemos acostumbrado, ahí sobre Avenida Santa Fe, el día 3 de octubre, que es la única fecha que está quedando de un calendario que se está haciendo en la Provincia de Buenos Aires, así que, bueno, ya está la fecha nuestra para el 3 de octubre. Y ahora sí, la recorrida por las diferentes historias, como siempre, el pasado, las ganas del presente y las proyecciones en el futuro, las hemos compartido con vos a través de las distintas voces que hacen a la ciudad de Venado Tuerto, a través de los distintos barrios de los diferentes sectores e instituciones. Las ganas, los nuevos proyectos siempre están, y es nuestro objetivo compartírtelo, y ojalá se replique también en los distintos lugares, en los distintos lugares y también puntos de la región. Te agradezco, como siempre, por acompañarnos, por estar del otro lado, gracias a todo el equipo del VER TV, que hace fundamentalmente posible la emisión de este programa, nuestros pueblos, nuestros barrios. Mi nombre es Renata Los Rodríguez, te mío un fuertísimo abrazo y un cariño enorme para aquellas personas que no la están pasando muy bien. Hasta la próxima, cuídense. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió Porque estamos potenciando la región sur de la provincia Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos Una producción de Multimedio GS Música 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 Música